En un futuro no muy lejano, gran parte de la tierra es desértica debido a la radioactividad. La mayor parte de la humanidad vive en megaciudades. Para combatir el crimen, la justicia tradicional fue reemplazada por un grupo de jueces que hacen el trabajo de policía, juez y verdugo al mismo tiempo, siendo la ley absoluta en este mundo tan caótico. Estoy hablando del juez Dredd, y aunque su primera película se haya estrenado hace más de 20 años, sus efectos visuales no envejecieron nada mal como uno esperaría en este tipo de películas. Su remake hecho en el 2012 nos hace dar ganas de saber qué hay detrás de este universo post-apocalípticos al borde del colapso social, así que en el día de hoy les traigo ambas películas para que comparemos no solo la narrativa, sino también su avance visual. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood, sin más que decir, empecemos. En el año 2080, la tierra se convirtió en un gran desierto radioactivo inhabitable llamado la Tierra Maldita. Exceptuando las megaciudades rodeadas de muros gigantes donde vive la mayor parte de la humanidad. En la megaciudad 1, en el año 2139, conocemos a Joseph Dredd, interpretado por Sylvester Stallone, uno de los jueces más estrictos y dedicados de la división. Lo vemos llegar a una guerra que se armó entre bloques. Dredd se pone al mando de la situación y ayuda a sus compañeros a dar la sentencia de muerte a todos los maleantes, luego de que le dispararan a un novato que estaba a cargo de la jueza Hershey, interpretada por Diane Lane. Dredd encuentra a Herman Ferguson, un hacker a quien habían liberado de la prisión el mismo día. Se ocultaba en un dispensador de comida, ya que no quería ser parte de la guerra. Esto a Dredd le importó muy poco y lo sentenció a 5 años de cárcel por destrucción a la propiedad privada. Deme una oportunidad, juez Dredd. ¿Dredd? Ay, no, cielos. Luego de esto conocemos a Rico, un ex juez quien era el mejor amigo y compañero de Dredd, hasta que se volvió corrupto y este mismo tuvo que arrestarlo. Aunque al poco tiempo logró escapar de la prisión con la ayuda de otro juez llamado Griffin. Rico vuelve a la mega ciudad uno y recupera su uniforme junto a su arma, la cual se llama legislador. También reactiva a un robot que era de combate y lo utiliza a su favor. Por otro lado, un periodista quien estaba en contra de las condenas que daba Dredd es asesinado. Y gracias a un video de seguridad, Dredd fue llevado a juicio ante un tribunal de jueces, donde vemos que Griffin forma parte del consejo junto al presidente del tribunal, Fargo, el mentor y figura paterna de Dredd. Ahí es declarado culpable debido a que su ADN está registrado en cada una de sus balas, un hecho desconocido por la mayoría de los jueces. Como su condena fue la muerte, Fargo renuncia como presidente del tribunal supremo. Al adelantar su retiro, por tradición lo envían a hacer la larga caminata, que consiste en llevarle la ley a los sin ley. Pero antes le conceden un deseo final. Ahí es cuando pide al consejo que le perdonen la vida a Dredd. Así que este fue condenado a cadena perpetua. Griffin, por su parte, pudo lograr su cometido. Dredd estaba tras las rejas y Fargo retirado. Así que se convierte en el nuevo presidente supremo del tribunal y le dice a Rico que cause caos y destrucción en la ciudad. Esa guerra de bloques será el principio. Ahora quiero que el pánico cunda por todas las calles. Y el consejo tendrá que venir a mí. ¿Quiere terror? Soy el terror. En esta primera parte ya nos ubican en tiempo y espacio, y nos muestran lo estricto y riguroso que es Dredd con la ley. En el viaje que hace Herman al comienzo de la película, también nos muestran que las personas que viven en los más altos de los edificios, viven una realidad completamente distinta a los que están en el suelo, mostrándonos las diferencias sociales, los millonarios en los rascacielos y los pobres debajo matándose entre ellos. En su remake del 2012, a diferencia de su antecesora, nos muestran una realidad mucho más cruda. No nos especifican el año, pero sí nos dicen que están a lo largo de la costa este. No vemos autos voladores, pero sí vemos que las calles están inundadas de disturbios y bandas delictivas, reportando 17.000 delitos diariamente, y también nos aclaran que son 800 millones de personas las que habitan en la mega ciudad 1. La ciudad es más como se conoce hoy en día, exceptuando la cantidad de autopistas y los enormes mega edificios junto a nuevas tecnologías. Rápidamente nos muestran a Dredd, interpretado por Carl Urban, quien sería hoy en día Bachelet en The Voice. Lo vemos con un traje de juez muy distinto al que vimos anteriormente, al igual que su moto, siendo más real a este tipo de universo. Luego lo vemos entrar en acción, matando a unos delincuentes tras atropellar a un inocente mientras huían del juez. Vemos el gore que nos presenta la película, dándonos a entender por qué Carl Urban hoy en día hace The Bachelet. Luego de esto, la juez líder asigna a Dredd la misión de poner a prueba a una novata llamada Cassandra Anderson, quien no había superado las pruebas para convertirse en juez, pero le dieron una segunda oportunidad gracias a sus habilidades psíquicas. Anderson era hija de padres que sufrieron la exposición a la radiación. Debido a esto, ella nació con un poder digna de pertenecer a los X-Men. Dredd, como sabemos, es muy estricto y rígido, siempre siguiendo las normas a rajatabla, y ya se sentía molesto por la idea de darle una segunda oportunidad, por lo que acepta supervisarla y le advierte que sería solamente su compañera por un solo día. Al final del día, él decidiría si era apta para ser juez o no. Luego nos encontramos con un enorme rascacielos con 200 pisos de altura, y conocemos a nuestra villana, Madeleine Madrigal, interpretada por Lina Heady, quien es la señora de la droga más conocida como Mama. Ella torturó a tres traficantes y los arrojó desde lo más alto del edificio, pero antes los hizo consumir Slomo, una nueva y adictiva droga que cambiaba la percepción del tiempo al 1%, haciendo que los consumidores vieran todo en cámara lenta. Dredd y Anderson son enviados para investigar lo ocurrido. En la torre luchan contra los delincuentes de Mama y logran esposar a uno de ellos llamado Kai. Mediante un sondeo mental de Anderson, descubre que él arrojó a los traficantes al vacío. Dredd decide llevárselo para interrogarlo, pero al intentar salir sellan todas las puertas de la torre y activan sus escudos blindados para evitar que los jueces no salieran o pidieran refuerzos. Y así comienza el problema en esta película, con un toro muchísimo más oscuro, mucho más violento y muchísimo más intenso. Volviendo a 1995, nos encontramos con Dredd, quien estaba siendo transportado a la colonia penal de Aspen en una aeronave, donde casualmente lo ponen al lado de Herman, el hacker. Aunque casi lo matan de una apuñalada, pero la aeronave fue derribada por Angel Gang, líder de una familia caníbal religiosa. Luego secuestran a Dredd y Herman y los tienen en su guarida preparándose para matarlos. Pero Dredd logra liberarse y acaba con la familia de Calíbales, junto a otros jueces corruptos que llegan para matar a todos los sobrevivientes. Nuevamente casi matan a Dredd, pero Fargo llega a tiempo para salvarle la vida, y es gravemente herido por Maymach y Angel. Por cierto, me gustaron bastante los efectos prácticos del traje de este personaje, junto con la ambientación de cómics o también podría decirse videojuego. Me pareció muy acertado los efectos visuales, y me sorprendieron porque la recordaba con otra mirada más parecida a Volver al Futuro 2. Pero no, de hecho envejeció muchísimo mejor que Star Wars Episodio 1, que se hizo en 1999 y con muchísimo más presupuesto, pero bueno, continuemos. Fargo antes de morir le revela a Dredd que él y Rico son hermanos genéticamente, ya que los habían clonado en un proyecto llamado Janus, un experimento con el objetivo de crear el juez perfecto mediante la clonación. También le dijo que usaron su mismo ADN, dándole la explicación del por qué su afecto paternal hace Dredd. El proyecto Janus fue cancelado luego de que el Tribunal Supremo dijera que era antiético. Ambos llegaron a la conclusión de que detrás de toda esta conspiración conectaba a Griffin y Rico para lograr reactivar el proyecto Janus, y más tarde Fargo le dice a Dredd que los detenga para luego morir. Griffin se da cuenta de que el Consejo Supremo no iba a liberar el proyecto Janus, así que sin más opciones ordena a Rico que genere disturbios en la megaciudad, haciendo atentados y también matando a jueces callejeros. Griffin utiliza este quilombo para lograr convencer al Consejo de poder liberar el proyecto Janus para poder crear jueces adultos y fuertes en pocas horas, y cuando el Consejo finalmente se une para desbloquear los archivos del proyecto, Griffin los mata a todos, para revelar que planea ser un ejército de jueces y quedarse con la ciudad completa. Por otro lado, Dredd y Herman regresan de manera sigilosa a la megaciudad y se encuentran con Hershey, quien había descubierto el proyecto Janus por sí misma, buscando sacar de la cárcel a Dredd. Luego rápidamente se dirigen hacia la Estatua de la Libertad, donde estaba el laboratorio Janus. Ahí se encuentran con el robot de combate, quien hiere a Herman y logra detener a Dredd y a Hershey. Rico, mientras tanto, utiliza su ADN para generar nuevos clones y ordena al robot de combate que mata a Griffin. Herman, a pesar de estar hecho mierda, logra destruir al robot haciendo que se le crucen los cables, mientras Dredd lucha contra Rico y Hershey contra el asistente. Rico activa a los clones prematuramente y no logra detener a Dredd. La rápida activación de los clones termina destruyendo por completo el laboratorio. Dredd persigue a Rico hasta llegar a la cima de la Estatua de la Libertad y en la lucha le declara una sentencia de muerte. Una vez fuera del laboratorio, el nuevo jefe de jueces callejeros le informa que ya saben todo lo sucedido y que debían reconstruir el consejo. Le pregunta si quería ser el nuevo jefe de la Suprema Corte, pero Dredd le dice que no, que él es solo un juez de la calle y que estaba llegando tarde a su trabajo. Luego vemos a Dredd subirse a su moto, pero antes Hershey lo besa. Y así se va, mientras las personas de la mega ciudad uno lo alientan contentos de su regreso. Un desenlace y final un poco más pintoresco que su remake del 2012, que nos presentan una lucha mucho más sangrienta. Lo fantasioso que tiene la película de 1995, en esta película lo volcaron en Anderson, teniendo un papel como una mutante. Continuando con su remake, Mama ordena que maten a Dredd y a Anderson, haciendo que luchen contra decenas de gánsters mientras buscan una salida. Una vez que llegan al piso 76, son atacados con ametralladoras, matando a todos a su paso, incluyendo a los residentes del lugar. Vienen muchos inocentes, pero Dredd y Anderson logran escapar con Kai justo a tiempo. Mama envía a Caleb, su mano derecha, a buscar los cadáveres de los jueces, y aparece Dredd para tirarlo al vacío desde la torre. Luego de esto, Kai es golpeado fuertemente por Dredd para quitarle la información, y pensó que bajándole los dientes lo haría. Pero antes de que lo termine matando, Anderson decide intentar meterse en su mente. Ahí descubre que en la torre donde se encuentran, es el centro principal de la distribución de la droga Slomo. Anderson recomienda ser discretos y esperar los refuerzos, pero Dredd insiste en hacer mierda a todo, incluyendo a Mama. Dos jueces responden al llamado de Dredd, y acá conocemos al hacker de Mama llamado Clantechi, e interpretado por el General Hacks, quien les niega la entrada, diciéndoles que funciona mal su sistema de seguridad. Respondemos a un reporte de jueces bajo fuego dentro de este bloque. Jueces bajo fuego, no estoy consciente de tal actividad, estamos realizando una prueba de defensa contra guerra. Este hacker supera ampliamente a Herman de 1995, no solo por lo visual que lógicamente se adapta más a este universo, sino que no se toma nada en chiste y realmente se le nota el sufrimiento de estar con Mama. A diferencia de Herman, que se proponía darle humor a la película, algo que a mi parecer no envejeció bien, de hecho no me generó gracia alguna. Creo que no era una película para poner a Rob Schneider para hacer este tipo de humor, pero bueno, continuemos. Luego de esto, unos adolescentes armados se enfrentan con Dredd y Anderson. Kai aprovecha la oportunidad para desarmar y utilizar a Anderson de rehen, llevándola a la base de Mama al último piso de la torre. Mientras Dredd continúa su camino, vemos que Mama se contacta con cuatro jueces corruptos para que maten a Dredd. Este se cruza con uno de ellos y rápidamente se da cuenta de la situación, dándole una sentencia de muerte. Dos de nosotros declaramos el 10-24. Estaba preguntándome por qué no preguntaste por el otro. ¡Lex, muévete! Anderson, por otro lado, está en la misma situación donde estuvo Kai, pero este decide tomar su arma de juez y dispararle. Pero pasa algo similar que en 1995, a diferencia de que a Kano lo electrocuta, sino que le explota la mano ya que el arma solo funciona con las huellas digitales del juez que lo porta. Luego de esto, ella huye y se encuentra con uno de los jueces corruptos y sin vueltas le dispara una vez que leyó su mente. Por otro lado, Dredd logra matar al tercer juez, pero se queda sin municiones para el cuarto. Luego recibe un disparo en el abdomen y muy inteligentemente hace que pierda el tiempo hablando, hasta que llega Anderson y lo liquida. Luego de esto, Dredd y Anderson encuentran al hacker informático y obtienen el código del departamento de Mama. Dredd comienza a juzgarlo y sentenciarlo como un delincuente. Sin embargo, Anderson se mete en su mente y descubren sus recuerdos que Mama lo tenía secuestrado contra su voluntad. Por este motivo, decide dejarlo ir sin ninguna sentencia. Como es de esperarse, esto le molesta mucho a Dredd, y le recuerda que falló en su evaluación, ya que lo desobedeció y dio mal una sentencia. Anderson le dijo que ya sabía que desaprobó desde el momento en que Kay le quitó el arma. Pero bueno, ya estaban en el baile y tenían que seguir bailando, así que deciden continuar con la misión. Al llegar al departamento de Mama, se enfrentan contra todos los hombres que la defendían, pero terminan matando a todos. Mama no tenía donde huir, así que le exige a Dredd que se rinda, advirtiendo que tenía un dispositivo en su muñeca conectado a sus pulsaciones, por ende si la mataban iba a explotar todo el edificio. Dredd piensa por un segundo y decide matarle igual, ya que se había dado cuenta de que por la altura la señal de los explosivos no iba a llegar. Así que obliga a Mama a inhalar el lomo y la arroja desde lo más alto, muriendo en el suelo del vestíbulo. Esto no es una negociación. La sentencia es muerte. Una vez liberado todo el edificio, la juez jefe le consulta a Dredd si Anderson pasó la prueba, a lo que él le responde que sí. Luego de esto se sube a su moto a pesar de estar herido y sale a continuar con su patrullaje. Un final igual que en 1995, subiéndose a su moto y continuando su día como si se tratara de algo cotidiano. Solo hay algo luchando por orden en el caos. Los jueces. Creo que ambas películas son bastante buenas. La de 1995 la sentó muy bien a Sylvester Stallone y se veía como una película más que nada para disfrutar en familia, más allá del mensaje que nos dan hablándonos de la ley y el orden. Y como todo siempre está acomodado por los mismos millonarios de siempre. Pero su remake hace más énfasis en este tipo de mensaje, dándonos mucho más realismo que su antecesora. Creo que para dar este tipo de argumento es lo que se necesita. Si tengo que elegir una de estas dos películas me quedo con el remake del 2012, ya que se adapta también mejor al cómic. Quizás hubiese estado bueno ver una segunda parte para saber cómo abordan el proyecto Janus. Pero lamentablemente es algo que no creo que se vaya a dar. Solo hay rumores y una entrevista donde Carl Urban quiere volver a interpretar a Dredd. La realidad es que la película al momento de su estreno fue un fracaso. El presupuesto fue de 50 millones de dólares y su recaudación 41 millones. Aún teniendo buenas críticas, no llegó a ser lo que el director Pete Travis esperaba. Algo muy distinto a lo que ocurrió con Dredd en 1995, donde su presupuesto fue de 90 millones de dólares y logró recaudar 113. Y al contrario de su remake, los críticos de aquel momento la mataron. En cuanto al traje, me pareció mejor el de 1995, ya que se tomaron referencias directamente desde el cómic. Pero también entiendo el cambio que le hicieron a su remake, ya que se hubiese visto muy ridículo con el traje original. Y lógicamente pasa lo mismo hacia los otros personajes. Pero bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Ahora déjenme saber en los comentarios qué les parecieron a ustedes estas dos películas y con cuál se quedan. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like y suscribirse, que me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chau.